Muestras de apoyo para Pelé durante el Mundial de Qatar 2022 La ciudad de Doha decoró el sábado varios de sus edificios con una foto de la leyenda brasileña del fútbol, actualmente hospitalizada en Brasil por una infección respiratoria. Alrededor del Estadio de Lusail, donde se jugará la final, o incluso sobre la Torre Aspir, no lejos del Estadio Califa, se muestra una imagen de un rey de espaldas vestido con una camiseta verde y su mítico número 10, acompañada de las palabras «Recúperate pronto». Algo similar había ocurrido antes del partido del viernes frente a Camerún, cuando los hinchas de Brasil extendieron una gigantesca bandera en respaldo a su ídolo, el único en haber ganado tres mundiales como futbolista. Pelé, de 82 años, fue admitido el martes en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo para una reevaluación de su tratamiento contra el cáncer de colon. Los médicos informaron que su infección respiratoria fue tratada con antibióticos y que, aunque muestra una mejora general de su estado de salud, seguirá internado en los próximos días para continuar con el tratamiento. El jueves, en su cuenta de Instagram, Pelé indicó que se trata de una visita mensual rutinaria y agradeció los mensajes pidiendo su recuperación.